Dios mío, ¿eh? Yo me he quedado pensando, tú, que es un enemigo que tenemos aquí sentado. ¿Sabes la gente que a mí me preguntaba por esos muchachos? Ya que está ahí, Luclarita, ¿no vino él? No vino él, pero le traes tu bolones mañana. ¿Y por qué? Tiene clase de la universidad. Mañana te lo va a traer. ¿Qué malo con esto? Señores, tiene que estar de bolones. Mañana ya te lo voy a traer. Asaltos de película en RD. Guau, flaco, ¿eh? Está motivado tú, güey. Asaltos de película en RD. Dos asaltos espectaculares e increíbles. Han ocurrido en los últimos días. Y la imagen, la roban. En República Dominicana, país que vive en una situación tensa, por los asaltos y los robos en actos delictivos, en un video difundido en el Nuevo Diario, dos individuos asaltaron más de 10 personas que se encontraban compartiendo en un establecimiento, según quedó captado, en un video compartido este martes. Hasta el momento no hay detalles sobre ese hecho. Ni se sabe dónde ocurrió. En otro video se dio a conocer el asalto a un camión de refresco en un hecho registrado en la comunidad de Los Tocones, Santiago, amarrados y con golpes en distintas partes de su cuerpo. Fueron encontrados en el interior de un camión, dos empleados de la empresa de bebidas. De acuerdo a lo narrado por los propios hombres atracados, los delincuentes, cuatro en total, los interceptaron a punto de pistola mientras se desplazaban en un camión de aheazo azul por la calle principal de la referida localidad. Asalto de película. Tan creativo los delincuentes. Vamos a ver el video. Saludos, mi gente. Disculpen la forma en que estoy vestido. Estaba en mi casa. Me llamaron que aquí en Los Tocones atracaron un camión de la cola real. Vamos a mostrar el chofer del camión que está amarrado aún. La policía no ha llegado. El ayudante que es ese señor. Ellos se encuentran bien. Este hombre que es el chofer está golpeado. Miren, miren, está amarrado con tairra, señor. Esto es en vivo. Esto es en vivo en Los Tocones, Santiago. Los delincuentes están acabando, señores. Miren. Él logró salir porque le dejaron la puerta abierta. ¿Qué tú me dices, mano? Que él logró salir porque le dejaron esa puerta abierta. Si no, se me han oficiado ahí adentro. Sí, me dicen que se llevaron. Se llevaron un refuerzo aquí de todo porque quien lo vio fue alguien que venía porque vio el movimiento, llamó la policía, que ni siquiera sabía nada, pero se dio cuenta del movimiento. ¿Pero yo llegué primero con la policía? Salieron cuatro delincuentes de ahí. El muchacho que estaba por ahí vio y llamó sin saber nada porque vio el movimiento y llamó la policía y no ha llegado la policía. ¿Hace qué tiempo llamaron la policía? Hace unos diez minutos casi ya. ¿Por qué tengo yo aquí, pana? Bueno, todavía no ha llegado. Entonces, se ha hecho fe, me dice. Se ha hecho fe y todavía está amarrado y ha golpeado. ¿Y por qué no lo desamarran? No, porque es la policía que tiene que venir. Por eso no se ha actuado y no hemos llamado a Novedon si tampoco han llegado. El ayudante le dieron golpe. Señores, miren el tarra que tiene el ayudante. Miren. Él logró desamarrarse. Los delincuentes cagaron con una suma indeterminada de dinero. Miren, miren, miren. Esos golpes que le dieron. Miren. Miren, a él lo golpearon. Al igual que el ayudante, el ayudante está inconsciente. Estamos en espera del 911. A ver si llegan. Ojalá que lleguen. Ya los llamamos. Ya se han llamado en varias ocasiones. Vamos, señoras, a compartir este video. Esto está ocurriendo ahora en Los Tocones. Atención, medios de comunicación. Estamos próximos al liceo de aquí, de Los Tocones, en donde este camión de la cola real fueron interceptados por unos delincuentes en el puente de la Delgada. Los amarraron, le dieron golpes cuatro con machetes. Es lo que nos dicen. Andaban con machetes. Pistolas también tenían. Andaban a pie, lo que dicen. Entonces, agarraron al ayudante, le dieron golpes, lo amarraron. Miren, está arañado por aquí. Y en la espalda. Y ese es el ayudante, el chofer, perdón, que está amarrado. Ellos trabajan para la cola real. Miren. Miren, señores. Vamos a ver si es la... Panita. Señores. Ese hombre está goido, el ayudante. Está llenito. Dios lo bendiga. No, pero dejó el amigo amarrado. No, pues tienen que amarrar. Señores, estamos viviendo una situación que aquí hasta el cielo te caen los ladrones. Eh, porque miren cómo amarran esos... Ese periodista llegó muy rápido ahí también. No, no, tú sabes cómo es. Suerte a Dios que ellos lo mataron en esa localidad que no es muy... No es... Transcurrida. No es transcurrida. Y que están vivos. Porque imagínate, la materia se consigue si le llevan 2.000 o 3.000 pesos. Porque ya esas empresas, tanto como la de Salami y de Refresco, ya no caigan tanto dinero. O sea, hay una persona que lo pasa a buscar el dinero y después los camiones le llevan lo que es la mercancía. Porque siempre ha sucedido antes... Un día antes de los días de huelga, siempre atracaban esos camiones. Entonces ya las compañías han tomado otra iniciativa de que es pasar a buscar una persona, un motor, pasar a buscar el dinero. Sí, porque eso es algo que uno ya está acostumbrado a ver. Eso tipo de asaltos. Eso no es de ahora. Pero para mí que eso fue una banda de ese mismo sitio. Porque mira el sitio de esos lados. De ahí mismo. Y estaban a pie con machete. O sea, son las mismas bandas de esa misma zona. En lugares así como en Santiago han pasado. Porque incluso... Yo tengo un tío que ya falleció. Él transportaba cacao de la Loma de Santiago hacia Cacia de los Muneces. Y le pasó lo mismo. O sea, hubo un grupo de personas que le interceptaron en esa carretera de Santiago que no pasó absolutamente nadie. Y es una banda, como tú dices, que anda y sabe. Está monitorea. Ubica. Sabe lo que se mueve y lo que tiene y quién lo lleva. Porque el único que le hicieron daño fue a mi tío porque era que tenía que ir los chavos ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Y como decían, ya hay compañías que tienen esa precaución pero hay otras que no. Que siguen como la misma administración de antes que ya no lleva lo que sabe. Porque sigan ahí. Antes también le quitaban el gasoil a los camiones de Contanza. Lo atracaban y le sacaban el gasoil combustible. Con una manguera. Sí, así, como con una manguera, chupada. Y se robaban el combustible también. Es decir, que estamos en una situación precaria. Atención, Policía Nacional. Vamos a poner manos duras en esa carretera, el ejército, la armada. monitoreo. Claro. Cuidado. Señora. Estaban en la banda así. Yo, fuera yo y cada peso que me han quitado, quito los bloques que están ahí. Uno por uno. Tengo un amigo que le llevan eso, ¿ve? Siete. Y yo lo programo otro día. Vamos con una mandaje a tumbarle los bloques. Claro, a tumbar las paredes. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más información del oso sobroso. Sí, me dicen que se llevaron, se llevaron, recuerdo que... en la mailleta. Muy bien, nos vemos. muy bien. Gracias.